¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal Hola Van a Traer de Única y el segmento de hoy se tratará de cómo hacer tu propio cuna móvil un juguetico de colores para los niños, para tu bebé cuando esté en la cuna así que si te gusta este video, dame un like, suscríbete a mi canal y compártelo ¡Gracias! ¡Gracias! Así que este aro lo conseguí en una, ustedes lo pueden conseguir en cualquier tienda la tienda más cercana donde usted pueda, este aro normalmente se usa para hacer, para tejer diseños en la ropa y entonces pues descarte el de afuera y escogí el que está adentro que no tiene, el que no tiene la rosquita entonces pues con el hilo de croquette yo escogí cuatro, recorté cuatro pedazos del mismo tamaño para poder insertarlo dentro de los beads que ustedes van a presenciar pronto entonces esta lista de lindas blancas que ustedes ven en pantalla pues la compré en la tienda china, el paquete me salió por un pez, por un dólar y se enciende, lo que no voy a usar las, no voy a usar las lucecitas, pero las puedes conseguir bien barato entonces voy a, para, para, para tener la linterna de colores voy a usar el papel tissue normalmente la linterna está hecha de papel de, de papel tissue que es el papel que uno utiliza para adornar las, las bolsas de regalo, entonces yo voy a coger ese papel, lo voy a recortar y lo voy a pegar como si estuviera haciendo una linterna pero lo voy a forrar con diferentes colores para que el niño pueda visualizar y pueda aprender los colores, para que pueda aprender los colores ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Chao.